Precambrico, trabajo hecho por Carla Ponte y Sebastián Contreras Condiciones planetarias En cuanto al clima, se alternaron periodos de clima desérticos con épocas frías y húmedas e incluso algunos periodos glaciales muy intensos, como los del periodo criogénico Aparición de lo vivo La vida se origina en el precambrico, muy probablemente en el mar Los osiles precambricos son muy escasos, pero excepcionalmente se conservan restos en alguno de los organismos primitivos que vivieron en ese entonces o bien sus impresiones o huellos Extinción de lo vivo La vida en la era precambrica no se extinguió, simplemente evolucionó masivamente y se convirtió en un ser superior e inteligente que podía pensar por sí mismo y hacer más cosas de las que ya hacía antes Fauna y flora de la era precambrica No existía la vida vegetal en el precambrico, pero sí una flora bacteriana cuya aparecía en torno a los 3.400 millones de años Se componía de cienobacterias que aprovechaban la presencia de elementos químicos volcánicos en el agua para obtener energía y nutrirse En otros casos utilizaban la radiación solar para los mismos fines Posteriormente surgieron formas de vida más compleja, pero sus cuerpos blandos no dejaban mucho que fosilizar y es difícil conocer de esa existencia La fauna propiamente dicha en el precambrico apareció luego de la gran oxidación cuando la atmósfera tuvo suficiente oxígeno como para sostener la vida animal Inicialmente era microscópica, como la fauna de la de Yacara Resulta complejo saber mucho de ella ya que no dejó demasiados fósiles para su estudio Transformación de lo vivo En ese tiempo se produjeron los siguientes acontecimientos Formación de la litósfera, hidrosfera, la atmósfera, el origen y la evolución temprana de la Tierra El material más antiguo que se conoce en el planeta Tierra tiene una edad que ostina entre los 4.100 y los 4.200 millones de años de antigüedad y corresponde a los gramos de mineral de zircón Pero algunos meteoritos que se consideran deforma al mismo tiempo que la Tierra permiten asignar a la Tierra una edad de 4.550 millones de años Al calentarse la Tierra, el vulcanismo expulsó vapor de agua y dióxido de carbono a la atmósfera primitiva que estaba además compuesta por gases reductores como el amoníaco ¿Cómo se da paso a una nueva era geológica o periodo geológico? El paso de una era u otra está definido por eventos de extinciones masivas globales que suponen una renovación significativa de las biotas del planeta tanto marinos como terrestres Así el paso del paleozódico al mesozódico están marcados por la extinción masiva del Pérmico Triásico